Este es el parque temático Cabito que se ha hecho aquí en los edificios de Santana, de nuestras casas fiscales para nuestros niños. Nos ha venido pasando que en la medida que se han construido nuevos edificios para nuestros hombres, para nuestras familias, hemos tenido que utilizar zonas verdes para parqueaderos. Y en la medida que esto fue progresando, no nos dimos cuenta, no palpamos que nuestros niños no tenían zonas de esparcimiento. Es por ello que hemos querido hacer este parque Cabito temático, que tiene juegos, que tiene una pequeña biblioteca, que en fin, que tiene temas para el desarrollo de los niños. Esta visión busca que los niños estén menos encerrados en sus apartamentos, más protegidos en su parque, que los niños estén menos dedicados a juegos en televisión y estén en realidad aquí aprendiendo juegos y aprendiendo dinámicas en comunidad. Este mismo desarrollo también está unido a nuestra visión para la construcción que ya se está haciendo y está en un 70% del nuevo Colegio Patria Primaria, el cual saldrá del sector de casas fiscales y estará ubicado en las instalaciones del Colegio Patria, con un terreno que ha sido entregado por el Ejército. Y al mismo tiempo también allá abajo se construirá un parque y la visión es poder tener allí un centro de juventud. Esto va unido también al esfuerzo que estamos haciendo entre familia, ICBF y el Estado Mayor del Ejército para también asumir el control de jardines del Ejército que están en diferentes partes de nuestro país que van a estar con toda la normatividad, con todos los protocolos y con todo el apoyo del ICBF de tal forma que estamos ganando en recursos, en apoyo para nuestros niños. Todo esto bajo la convicción de que la familia militar es la célula más importante del Ejército. No podemos ser un Ejército fuerte sin una familia fuerte y el Ejército tiene la visión de que las familias no son ajenas al Ejército, que hacen parte de lo que hemos denominado el Ejército Total. De tal forma que este Parque Cabito nos llena hoy de más espíritu y de más fe en la causa. A toda la comunidad militar del Cantón Norte quiero enviarles un saludo muy especial y quiero invitarlos a que traigan a sus niños a este parque temático Cabito que hemos construido con el apoyo de todos aquí en medio de nuestra urbanización militar. Con este parque el Cantón Norte tiene un sitio en donde nuestros niños pueden venir a jugar protegidos, a jugar sanamente y lo más importante a fortalecer la familia militar que es sin duda alguna el centro de gravedad para un Ejército más fuerte. Un abrazo para todos, fe en la causa y los esperamos en el Parque Cabito. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional.